¿Qué es la diferencia entre Ana Eva Berman? El pan de oro, el pan de plata, pero también muchas similitudes, especialmente simbólicas, puesto que los panes metálicos se han utilizado históricamente en la historia del arte para hacer referencia de una manera simbólica a lo sobrehumano, a lo metafísico, a lo inmaterial, a lo divino. De manera que el oro y la plata han ido simbolizando desde los faraones egipcios, las tumbas egipcias, pasando por los iconos bizantinos, los retablos góticos, etc. Siempre han expresado la divinidad. En este caso, Ana Eva Berman lo que hace es llevar a su terreno esa simbología y no habla expresamente de la divinidad, sino de la inmensidad, de los paisajes, de su eternidad incluso. Pero ya digo, con una carga potentemente simbólica. En cuanto al tratamiento de los pales metálicos, la técnica tradicional era lo que se llama el dorado al agua. Para ello, los antiguos maestros lo que hacían era trabajar sobre una superficie especialmente de madera, un soporte de madera, y colocaban una capa de preparación entre la pintura, entre los panes de oro y este soporte, en la que extendían unas capas de preparación muy gruesa con una serie de arcillas que se llamaba bol, y sobre ello aplicaban la capa de los panes metálicos a través de un adhesivo de tipo animal. En este caso, sí que es verdad que algunas obras de Berman recurren al soporte de madera, como por ejemplo en este de aquí, pero en los lienzos especialmente no es posible realizar esa capa de preparación. Entonces, ella utiliza imprimaciones de diversos colores y utiliza un adhesivo que se llama, bueno, es un mordiente, utiliza la técnica del mixión, extiende sobre esas imprimaciones de colores ese mordiente, ese adhesivo, y sobre él va colocando esas capas de panes metálicos, que luego es verdad que no puede bruñirlos para obtener ese acabado tan brillante como los retablos góticos, por ejemplo, pero ella sí que utiliza otros recursos técnicos. A través de esas, o encima de esas aplicaciones de metal, lo que hace es trabajar muchas incisiones con algunos estiletes o con herramientas abrasivas que podría tener en el taller, como lijas, de manera que va creando un universo muy rico en cuanto a texturas, y eso es lo que hace que consigue con esto romper esa inmensidad de los grandes campos de color o de las grandes regiones de panes metálicos y que enriquezca la composición. Tony, entonces, aparte de lo que comentas del juego que hace Ana Eva Berman de las grandes zonas de color, con grandes zonas donde aplica panes metálicos y de las técnicas que utiliza que hablas, de las incisiones, etc., vemos que también utiliza otros recursos como son las veladuras o los pastillajes que hemos hablado en alguna ocasión. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste esto y quizás qué objetivo persigue al utilizar estas técnicas tan concretas? Pues la finalidad básicamente es enriquecer y romper con la inmensidad de la tinta plana, creando texturas, creando universos internos dentro de esos universos, o sea, crear subapartados dentro de una misma distribución de un área de color. En este caso, esto de los pastillajes, ella lo utiliza, los pastillajes realmente eran unas texturas, unas orográficas, una preparación antes de aplicar el oro y la pintura, de manera que crea como pequeñas montañas dentro de la obra. Y luego, al cubrirlas de color y de panes metálicos, pues crea toda esa riqueza plástica que nos encontramos. Podríamos ver en estas zonas. Exacto. Incluso parece que lo haya hecho con una espátula o incluso trabajando con los dedos. Y sobre esa textura, para dotarla, para romper con esa uniformidad del soporte de madera o el soporte textil, sobre estas texturas, sobre estas pequeñas montañas, va superponiendo las capas de color y los panes metálicos. Y por otra parte, encima de los panes metálicos, también es importante referir las corlas o las veladuras. Podemos encontrar diferente terminología al respecto. Al final son como barnices coloreados, unas capas muy ligeras, semitransparentes, que lo que hacen es también modificar la tonalidad inicial, especialmente de los panes metálicos, de manera que estas veladuras, estos barnices coloreados, convierten los, por ejemplo, el pan de plata, lo convierte, le dan una tonalidad un poquito más cálida, o lo que hace es conseguir estas tonalidades un poco más cobrizas, a partir de la combinación de los panes metálicos y estos barnices coloreados, de manera que la riqueza plástica y de recursos que utiliza es infinita. Por lo tanto, el objetivo principal, o los objetivos que podemos encontrar, que tú dices de enriquecer, podría vincularse un poco a lo que hemos hablado en alguna ocasión del frío, el calor, la noche, el día, los paisajes que Ana Eva plasma en sus obras, ¿no? Sí, indudablemente existen conexiones entre las zonas que tiene de referencia, ¿no? Entre las gélidas noches y días de Noruega, que a lo mejor estaría más relacionado con la utilización de colores fríos como el azul, la utilización del pan de plata, y ese contraste con los paisajes que puede encontrar en sus espacios más mediterráneos, ¿no? La utilización del oro y los colores tierra, los amarillos, con una carga más cálida, pues sería lo más recurrente. Existen conexiones y contaminaciones entre estas dos referencias, entonces en sus obras acaban mezclándose, de manera que, bueno, pues convierte, como puede convertir las tonalidades frías que vienen, con las que utiliza el pan de plata, pues como puede atemperar esa tonalidad fría, pues extendiendo esas veladuras un poco más cálidas, de manera que va jugando con estos recursos para conseguir combinar esos dos mundos referenciales que tiene. Toni, también recuerdo que durante el montaje de la exposición de Ana Berman, para la cual vinieron de correos varias personas de la Fundación Hartung-Berman, porque, bueno, nos prestaban obras para esta exposición, trabajando con ellos fuimos conscientes, ya lo sabíamos, y corroboramos cuál es la importancia de la conservación preventiva, en general, en todas las obras y en estas más, porque son obras de gran delicadeza y fragilidad, por todo lo que has explicado, por los materiales, las técnicas utilizadas, etc. Recuerdo estas fichas de estado de condición que estuvimos complementando con ellos, en las cuales apuntamos cada uno de los rasgos significativos, identificativos de las obras, para controlar perfectamente cuál era el estado de entrada a bombas gens y cuál era el estado de salida, además de controlar durante la exposición el comportamiento de las obras en nuestras condiciones. Además de todo esto, ¿crees que ese tipo de obra necesitaría algún tipo de control exhaustivo o diferente que con otro tipo de obra? Tanto que tengamos en la colección o no. ¿Hay algo que les diferencie, que necesite algún tipo de control diferente? Bueno, por una parte sí que es verdad que es necesario la realización de croquis de daños, que nos sirven para saber en todo momento, en cada manipulación, en cada montaje expositivo, controlar cuáles son esos rasgos distintivos de la obra y cuáles son los deterioros que tiene, para que no vayan a más y, bueno, en definitiva, para que estén controlados. Es importante, bueno, por recordar la fragilidad de los materiales. Estamos frente a obras que tienen soportes textiles, preparaciones orgánicas, que son muy higroscópicas. ¿Esto qué significa? Que tienen la capacidad, una gran capacidad de absorber a agua y expulsarla al tener que equilibrarse con el medioambiente. De manera que eso lo que puede provocar son movimientos en el soporte que luego acaben transmitiéndose a las capas de pintura y a los panes metálicos. También los panes metálicos son excesivamente... Y los barnices, las corlas, las veladuras de las que estábamos hablando, son muy sensibles, por ejemplo, a la luz, especialmente a la radiación ultravioleta. Entonces, por una parte, a través de los croquis de daños, hay que siempre referir cuáles son los deterioros que tiene la obra y diferenciarlos de esos rasgos distintivos, esas abrasiones, esas incisiones, que la propia artista realizaba, para tenerlo siempre todo muy controlado. Y, por otra parte, esas condiciones de humedad, de temperatura, de iluminación, de contaminación atmosférica, la contaminación atmosférica, la polución, por ejemplo, puede traer a la obra, poner en contacto con la obra partículas ácidas, que también lo que hacen es degradar la celulosa de los soportes, catalizar diferentes reacciones físico-químicas que pueden generar importantes deterioros. Todo esto hay que controlarlo y, obviamente, el espacio es positivo en cuanto a humedad, en cuanto a iluminación, en cuanto a temperatura, polución, etc., se tiene que controlar. Y, por último, es importante también, en cuanto al tema de transporte y manipulación, es muy curioso comprobar cómo todas las obras de Ana Eva Bergman vienen acompañadas de un marco. Y este marco no es un marco que aparece en la exposición, es simplemente un marco que sirve para proteger, especialmente, los bordes tan delicados que tiene la obra, de manera que, a través de ese marco, es más fácil manipularla para su montaje expositivo, transporte, etc. ¿Quieres decir con esto que los marcos de protección que vemos en estas obras se retiran para exponer? ¿O es una decisión, depende de esto del montaje, que el comisario pueda decidir? ¿O, efectivamente, es solo protección para transporte? Sí, en definitiva, todo esto viene marcado especialmente por el comisariado, por la misma fundación Hartung-Berman, que un poco recoge las exigencias o las recomendaciones del artista y que lo que hace es sugerir la exposición de las obras precisamente sin el marco, ¿no? Que lo que está realizando en las obras de Bergman tal vez es constreñir esa inmensidad espacial y lo que hace la obra al quitarle el marco es precisamente respirar en el entorno en el que se expone. Y, Toni, recuerdo que esta exposición tuvo mucho éxito entre gran cantidad de públicos. Hicisteis visitas desde la universidad, con alumnos, se hicieron diferentes tipos de actividades relacionadas y siempre con mucho éxito. Quiero decir que la acogida por parte de diferentes públicos, de generaciones, de profesionalidades, todos quedaron maravillados con esta exposición. ¿Crees que este tipo de apreciaciones por parte del público, que se vehiculan a través de lo que son visitas, talleres, visitas vuestras, visitas que realizamos desde Bombas Gens a las exposiciones, forman parte también de una parte de la conservación de las obras en cuanto a apreciación, en cuanto a valoración? Con esto quiero decir, cuando hablamos de conservación preventiva o conservación de obras de arte, y en este caso, podemos decir que todo aquello que ayude a valorar la obra, o todas aquellas acciones, ayudas, dinámicas, que se puedan utilizar como vehículo para que el público llegue a entender, a apreciar o a valorar este tipo de obras, ¿crees que podemos vincularlo a la conservación directamente? Por supuesto, además, yo creo que es el pilar fundamental. Estamos hablando de que todas estas actividades lo que están fomentando es la construcción del patrimonio, el establecer lazos de identidad entre el visitante, entre los alumnos, entre la gente que accede a la exposición y disfruta de las obras, conociendo la técnica del artista, conociendo su vida, conociendo sus intenciones, conociendo incluso de qué manera se monta la exposición, el sentido que tiene la conservación, etc. Establece, como ya digo, esos lazos identitarios que lo que hacen es construir patrimonio, y precisamente poniendo en valor la figura de Bergman, que muchas veces ha transcurrido a la sombra de Hartung, y que ahora mismo está en plena efervescencia en los espacios expositivos de Bombas Games.